Desde antes de su ferramentación, el gobernador Pedro Pierluisi se mostró con algunas interrogantes sobre el contrato de Luma Energy para la transmisión y distribución de energía eléctrica. Como gobernador ha creado un comité timón para la fiscalización del contrato de alianza público-privada. Ello ha sido creado mediante orden ejecutiva. Primer punto, que el comité timón se asegure de que no haya un alza en el costo de la luz como resultado de ese contrato. Dos, que el comité timón se asegure de que se respeten los derechos adquiridos de la fuerza de trabajo de la autoridad conforme a los convenios y los contratos aplicables. Tres, que de igual manera el comité timón se asegure que se hagan todas las aportaciones necesarias al plan de pensión de la autoridad. Se suma que no existan conflictos de intereses en contratos de construcción y mejoras y supervisar la negociación de las métricas que correspondan a la aportación de Luma. El comité será presidido por el secretario de Estado. De otro lado, el gobernador estará participando de la ceremonia de juramentación de quien será el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y aprovechará este momento para reunirse con varios congresistas, en donde estará hablando sobre varios temas, uno de ellos el tema de estatus. Voy a tocar otros temas, como el trato que nos merecemos en el programa de Medicaid, que lo usamos para la tarjeta de salud, la falta de participación en programas como el SSI, seguro suplementario de ingresos, de igual manera los créditos contributivos federales para hijos dependientes, que se utilizan cuando familias que tienen uno o dos hijos dependientes, ahora mismo no los reciben. Entre otros programas federales, es lo que tenemos que reclamar igualdad, porque el planteamiento principal que me van a ver a mí llevar a Washington consistentemente es la falta de igualdad. Falta de igualdad en programas federales y falta de igualdad política. Pierre Luisi participó en la ceremonia de juramentación del alcalde de Bayamón, quien cuenta con una trayectoria de 20 años en este hacer. Pero Luisi reconoció su legado y ejemplo como funcionario público. Entre los proyectos a desarrollar está el llevar al municipio al toque de una computadora en el área de infraestructura, convertir la carretera número 5 que une a Bayamón con Naranjito en un expreso, entre otros proyectos. Hace 20 años, al juramentar por primera vez como alcalde, recuerdo que estaba con mi padre y el tío mío, que era Roque, que ya le entra por nosotros. Y nunca se me olvidará que en aquel momento Roque, en el gran dos, a mi padre, me dice que nunca tengamos que bajar la carga. Además, se iniciará la construcción de un refugio de emergencia y la instalación de generadores en todas las estaciones de la AAA a través de la ciudad. Axel Peña, La Cámara y Félix Alemán, Notis 6360. Esta fue la vídeos que suena la curb de los árboles a cerrar la carga. Gracias.